qué tal amigos nuevamente nos encontramos aquí en las pistas del mundo señoras y señores estoy en este momento en la vía que conduce desde el páramo de letras aquí atrás ya lo ven ustedes lejos 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 allá está el páramo de letras y en este sentido la vía nos lleva hasta la ciudad de manizales en esta ocasión me traes aquí en mi burrita mi bicicleta hacer este cubrimiento ya vemos lo así hola qué tal ahí está con todos los vecinos bueno hoy es 2 de junio de 2019 en esta ocasión hay un acontecimiento bien es interesante sergio guzmán un hombre que ya había intentado el everestin por este mismo recorrido hoy está nuevamente haciéndolo y entonces pues la idea es estar aquí presentes con todo lo que suceda con mi amigo sergio hoy a pesar de que en ese momento pues ahí hay buen clima y buen sol hay una carretera seca desde él está desde ayer a las 12 y 20 del día esta vez tiene un ingrediente adicional y el ingrediente es que el everestin propone hacer únicamente ocho mil ochocientos cuarenta y ocho metros de desnivel pero sergio ha sido más osado y él desde la primera vez incluso dijo yo quiero hacer diez mil metros diez mil metros de desnivel y hoy lo está intentando son en este momento son las dos de la tarde tres de la tarde más o menos ya les digo son las tres de la tarde y cinco minutos es decir que está desde ayer al mediodía ya llegamos hoy al mediodía y tres de la tarde más entonces amigos la invitación es para que nos acompañen les va a mostrar cosas interesantes sergio guzmán en el everestin hoy aquí en la vía que conduce desde el municipio de manizales hasta el alto de letras allá está el alto de letras un desnivel de mil seiscientos metros aproximadamente desde la ciudad de manizales desde el puente de la libertad y llegando hasta los tres mil seiscientos cuarenta y algo metros sobre el nivel del mar ahí en el alto de letras ya les diré más qué pasa en las pistas del mundo nos sorprenden con estos retos extraordinarios estos retos extra humanos prácticamente ya les diremos de a ver qué pasa y aquí tengo a sergio vamos sergio y todo a papá y todo y que le sale buena lo que quedó puedes ver sergio excelente felicitaciones muchas gracias acaba de terminar una hazaña espectacular superhumana cuente a ver cómo se siente fue muy fácil encima en algún momento se convirtió en un obstáculo para el reto de hecho desde antes de salir ya estaba poniendo en duda la ejecución pero pero gracias a todos mis amigos a todo este equipo maravilloso que insistieron estuvieron ahí apoyando se trasnocharon anoche conmigo ya son las diez y algo de la noche y siguen acá muchísimas gracias muchas gracias a todos gracias a las personas que están desde sus casas andando buena energía esas cosas 10 mil metros de desnivel por el 1104 logramos hacer el día era hacerlo por encima para que luego no hubiera algún tipo de dudas en medio de pasar esto a la plataforma tiene tiene pronto hay forma de saber algunos otros números el kilometraje sí claro veamos a ver dónde está ahí métanse para casito dónde está la bicicleta acá está la bicicleta está andando en zona foro bueno eh estuvimos veintiún horas siete minutos de movimiento ayer arrancamos a las doce y treinta y ocho de la tarde y son las diez y treinta y dos casi treinta y cuatro horas eh en toda la ejecución eh con las paradas necesarias para cambiarnos sobre todo cuando estaba lloviendo tanto poder aquí en la casa está bien eh kilómetros nos vamos a hacer trescientos treinta kilómetros eh más bueno fueron más de diez mil calorías las que quemé la plataforma solamente marcaba hasta los diez mil y ahí ya dejaba de marcar pero ya todo lo otro ya una vez apague el equipo y se pueda ver en la en el Garmin bien y se pueda luego pasar también a alistraba que es lo que se presenta para para la plataforma de helsquinos para que sea avalado para que sea avalado y ya quedar en el país solamente hay dos personas que han logrado hacer los 10k entonces pues sería la también la primera persona que lo hace aquí en el eje cafetero Sergio eh en esta última subida lo vimos pero subiendo como una moto una energía y mejor dicho un desarrollo espectacular cuál ha sido pues el secreto de preparación alimentación que ha pasado para que pueda suceder lo que acabamos de de ver en esta última subida eh no eh uy jajaja bien v 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 a v v v v v t v para el final, reconozco que al principio si me gaste un poco en las dos primeras, pero ya en las otras si empecé a guardar energía porque la idea era poder hacer un buen remate, fuera de eso, creo que es muy importante como el apoyo de todas las personas que venían, la caravana que se hizo, eso como que entusiasma bastante y pues, hombre, le dimos y tenía la meta, hacía ya mucho tiempo, de hecho, en el momento que hice el primer Everesting, el primer Everesting sencillo, inicialmente yo quería llegar a hacer los 10.000, entonces 10.000 metros de desnivel, pero debido a la caída que tuve, el daño en la rodilla, en la muñeca y al daño que tuve en la bicicleta, decidí que solamente iba a durar el Everesting. ¿Le ayudó en esta oportunidad también el que hubiera estado solo, digamos, marcando su propio ritmo para evitar, digamos, esperar el grupo o algo así? Pues la verdad es que es importante trabajar en un grupo, sobre todo, por ejemplo, pasó que llegaron a las, la vuelta 3, 4, 5 y 6, llegaron amigos a acompañarme, estar pedaleando solo por un terreno que ya es conocido, que se vuelve ya repetitivo, también se puede volver agobiante, entonces las personas que llegaron anoche, que estuvo Camilo, que estuvo Andrea, esa mañana que llegó Harold, que llegó también esa tarde Luis, estas personas que estaban ahí conmigo, fueron bastante importantes y ayer también en la primera vuelta llegaron dos personas que no alcanzaron a estar conmigo, pero que me los encontré y eran como espaldarazos para poder continuar con el reto. Entonces, más allá de que sean grupo o no, creo que hace un mes y medio cuando lo intentamos, juntamos con condiciones muy poco favorables desde el momento de la partida porque la lluvia a las 2 de la mañana fue bastante tenaz y eso también se convirtió en un aprendizaje para mí. De hecho, ayer yo pensaba salir a las 6 de la madrugada, pero toda la noche había llovido, a las 6 todavía está lloviendo y dije, no voy a salir hasta que no cuente con condiciones de salud, médicas favorables. Por eso fue que salía a las 12 y media de la tarde, de la tarde, porque la idea era poder hacerlo y empezar bien y no empezar ya con dificultades climáticas. Perfecto, de todas maneras, pues de parte de todas las personas que lo acompañan, un aplauso grande, unas celebraciones. Esto pues es prácticamente histórico, no solamente es para Manizales, para la región, sino también para Colombia. Recomendaciones, digamos, para otras personas que quieran emprender un evento como este en el futuro. Bueno, en 8 días hay 3 amigos que van a intentar hacer, que lo van a lograr esta vez, creo que lo van a lograr, es hacer el Everesting, que es Andrea, Quique y Jeff, que estuvieron haciendo parte del grupo que hace un mes y medio empezamos también este sueño. Entonces, ellos lo van a intentar y lo van a hacer dentro de 8 días y pues también ya con todo el aprendizaje que tuvimos la vez pasada. Hay otro Everesting que se está programando para el 20 de julio, que va a ser en un terreno diferente, que va a ser en bicicleta de montaña. Entonces, no, creo que esto es de mentalidad, creer que se puede, fuerza, mucha fuerza, pero fuerza mental sobre todo. Creo que todos tenemos las capacidades para una cosa de estas. Lo decía hoy, hace dos años, intenté subir a letras y la verdad, llegué a las margaritas y estaba muerto, no quería seguir más. Y bueno, en menos de dos meses ya he hecho dos Everesting, el mismo recorrido, que no es nada fácil, subir a letras no es fácil y por el tema del frío que hace y pues es cuestión de creer que podemos. Ahí ya programamos algunos retos para adelante. Sí, ahora el 23 de junio tenemos el gran fondo de la Sierra Nevada de Santa Marta, el 27 de julio, iniciamos Leyenda del Dorado. Es la primera vez que vamos a participar. Vamos a participar en equipo con, en equipo mixto, con Andrea, que es parte del equipo de Mamú. Y pues la idea es ir a dar combate también en la leyenda. Ya más adelante llegarán otras cosas, pero no nos queremos como todavía anticipar. Perfecto. Sergio, por último, ¿qué queríamos saber? Quiero yo saber, y algunas personas seguramente que nos escucharán aquí, ¿a qué se dedica usted normalmente? ¿Es ciclista o hay otras actividades, digamos, en el día a día? De hecho, esto es un hobby que se convirtió para mí en una pasión bastante fuerte, pero yo soy profesor de la Universidad de Caldas, del Departamento de Artes Escénicas. Trabajo también para el Festival Internacional de Teatro. Mi vida gira en un mundo completamente diferente, pero hay espacios también para poder montar bicicleta y creo que esto me ayuda bastante a salirme un poco de la rutina y encontrarme con nuevas personas, hacer nuevos amigos. Por ejemplo, el caso de, hoy mencioné a Harold, lo conocí hace 20 días en Norcasia y hoy se unió en un lazo bastante amigable, acompañarme. No tenía ninguna, simplemente porque vio en la plataforma en Facebook que estaba haciéndolo y vino a hacer, acompañarme. Entonces, generar ese tipo de amistades es buenísimo, que la bicicleta lo permite. Los paisajes que encontramos, el exigirnos día a día. Creo que ha hecho que le coja tanto amor a la bicicleta. Empecé con bicicleta de montaña, ahora estoy con bicicleta de ruta y de montaña también. Y pues cada vez más apasionado por el tema del ciclismo. Qué bien, nuevamente felicitaciones. Muchas gracias. Nos encanta que una persona del común, con un trabajo común, pues se atreva a hacer algo como este en nuestra región. Es un reto super, super humano que uno creería que es únicamente para profesionales, pero está demostrado que con Sergio y pues cualquier persona lo puede hacer. Muchas gracias y muchas gracias a todos los que estuvieron pendientes de este logro. Quiero dar un saludo a mis padres que estuvieron muy preocupados, muy pendientes de que lo lográramos. a mis primos y a todos mis amigos. Y a todas estas personas que están acá que la verdad todos fueron fundamentales para lograr esto. Qué bien, felicitaciones entonces. Que se escape esa champaña porque llegó la hora de celebrar. Bien.